Era, sí, estaba contenta, París es una ciudad linda, cuando tú tienes menos de 26 años y tú eres estudiante o residente, tú puedes acceder a todos los museos de manera gratuita. Yo tenía 19, entonces tenía un montón de años para entrar y ahí exploré, por eso es que te decía, yo he ido a Versalles como seis veces, he ido a Louvre como seis veces también, o sea, es una ciudad rica para un estudiante y para un joven, culturalmente. Yo estaba feliz el primer año, el segundo también, y de ahí, hubo un año, no me acuerdo, el tercero ha sido, que me agarró un golpe y dije, una ciudad que es, hace frío, está todo gris, huele a pie. No, sí, seguro, también dije eso, cuando no estás en ese mood, ya. Ven, 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 París, Arte, 12.42 de la noche, ahora vamos a averiguar cómo llegar a París, a cierta parte de París, donde vive mi familia, lo que dice, solo no sé qué tan buenos hasta ahora, con este cansancio, pero ustedes saben, para que entiendan mi situación, nosotros estamos por acá, al aeropuerto, y tengo que ir hasta por acá, tomar un bus que se llama Royce, Royce, va. Nos dejó, bueno, mucha gente. Al final, un taxista de Parodi ofreció a todos por 20 euros llevarnos hasta la misma ubicación, bueno, no sé, la verdad, esto, pero recomiendo que nunca lo hagan, pero yo acabo de hacerlo. Claro, entonces es normal que los taxistas te saquen del aeropuerto así. Sí, sí, ellos saben a qué hora el metro se acaba. Ah, y por eso te aparecen ahí. Este lugar se llama Domén Nacional de Sanclú, ¿sí? Muy bien. Domén Nacional de Sanclú. Y fue, en su momento, fue un palacio, ¿no? Fue un castillo, un castillo. Hasta que se incendió. Hasta que se incendió y supongo que se volvió un parque. Solo quedó la parte jardín, la parte parque. Ah, el castillo desapareció. El castillo desapareció, entonces ahora solo lo que tiene son lo que quedaba que era el parque del castillo. Pero hay un... Sí, sí, todavía está. ¿Te acuerdas esa cámara en 3D? Allá por allá había, el año pasado fuimos, una cámara en 3D, y tú pones tus ojos y te recrea lo que había. ¿El palacio? Sí. Ojalá que esté. O el castillo, perdón. El castillo, ajá. ¿Cuánto tiempo estamos aquí de París? ¿20 minutos? ¿En tren? ¿15? No, menos. ¿15? Y se lo juro que está vacío. O sea, no hay nadie. No hay nadie. Y claro, es como, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está el turista? Miren lo lindo que es. ¿Y tienes vista a París? Para que vean, para que vean que lo poca gente que viene de ese parque de acá, todo está en francés. Y esa experiencia también que está súper chévere, está en francés. Y buscamos español y no hay. Me dijeron, ¿ves? Porque acá no vienen turistas. Allá, no sé si se ve con este lente, porque por allá está la Torre Eiffel. Allá, aquí dibujadito. Me llamo Carolina, más conocida como Caro. Vengo de Lima y llegué en el 2009 a París. ¿Por qué Francia? Porque yo estaba estudiando en la universidad en Perú. ¿Ya? En la UPC. No sé si te conoces. Estaba estudiando en la UPC cuatro ciclos y luego me enteré de una oportunidad de beca para venir a Francia. Entonces me enteré y rápidamente dije, bueno, vamos a intentar, ¿qué tal? Sí, había un montón de candidatos y no tantas, no tantas cupos, pero dije, vamos a intentar. Y al final todo se fue muy rápido. Prosté los papeles, hice el papeleo y al final recibí la aceptación unos pocos meses después. Y cuando ya me habían aceptado en la universidad de acá y en la beca, ya pues ya estaba ahí caminando. Te límite más francés, más intolerante. Estoy contestando, te lo vistos como aquí. No, no. Sí, pero con U. Surenne. Surenne. Sí, lo complicado del francés es la pronunciación. Cuando quieres buscar lugares, si no pronuncias es complicado que se entiendan para llegar a estos lugares. Así, mira, ahí. Ah, Sûren. Villa de Sûrenes. Sí, no pronuncia, esta se pronuncia U, no U, y esta no se pronuncia. ¿Cómo? Así no. Y esta tampoco. Sûren. No tan fácil. ¿Sabes lo que me había olvidado? Que estamos en plena, estamos en plena Roland Garros. Es la final mañana, así que estamos cerca. Bueno, no sé si estamos tan cerca, pero estamos en París, acá es el Roland Garros. Este mes es, ah, claro, es Roland Garros, Fórmula 1. Y el Festival de Cano. Entonces, en junio es como un mes interesante para Francia. Sí, interesante económicamente también. También, sí. Este es el distrito financiero, ¿no? Sí, el distrito financiero, la Défense. Allá está el barrio, esta colina que es el Montmartre, que está el Sagrado Corazón, atrás de este edificio alto. Este es el Bois de la Torre Eiffel, este es el Bois de Boulogne, que te decía, el bosque. El bosque. De Boulogne. Roland Garros es aquí, en este bosque. ¿Qué es? ¿Es Roland Garros? Ah, Roland Garros es acá adentro. Sí, en este bosque. Estamos solos, 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 no hay nadie. Somos los tres, cuatro y... Y es extraño que no vengan, ¿no? Sí. Porque esto debe estar en internet, supongo. No creo, la verdad, porque la gente se concentra y todos van a... Al Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón, un mirador, sí. El Sagrado Corazón, o se suben a la Torre Montparnasse para mirar, o a la Torre Eiffel. ¿Este es el sur de París? No, este es el oeste. El oeste de París, claro. Entonces, mira, París es así, acá está el Boat Boulogne, y acá está Saint-Cloud, y acá está Suregne. Y ese es el centro de París, ¿la Torre Eiffel marca el centro de París? No, no. El norte. El centro es Châtelet. 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 Sena, te divide la ciudad de París en izquierda y derecha. El Sena. El río Sena, pero no es así, vertical, sino es así. Claro. Al frente del mirador hay un cementerio, el cementerio americano le dicen. De Suregne. Perdón a mi francés, ahora sí lo puedo decir, perdón a mi francés. Y es el único cementerio que refugia soldados militares de Estados Unidos, aquí en Europa. Hay 1.500 soldados caídos de la Primera Guerra Mundial y 94 de la Segunda, y algunos nombres conmemorativos también. Es precioso, tiene una vista tremenda, tremenda de París. Solamente para conocer y para apreciar. Aquí está un mausoleo que dice, paz en su sueño de gloria. O paz en su... Sí, creo que dice paz en su sueño de gloria. ¿Ahora sí estamos en París? No. Ah, qué bien. Por eso puedes parquear tranquilo. No le gusta París. Puedes caminar. O sea, estamos en el área metro, pero no estamos en la ciudad de París. No, no. Al lado. Al lado de París, a 10 minutos de París. Pero acá puedes estacionar, puedes caminar tranquilo. Que trabajan y que quieren ya comenzar a comprar, se compran por esta suya. Claro. Entonces le da como vida a los barrios y le da... Porque aparte, igual el transporte público acá llega hasta todos lados. En dos lados, sin problema. En vez que estés... Sí, acá tienes dos líneas. En esta ciudad, como igual como en Sainte-Claude, tienes la línea L y tienes el tramway. Y aquí también lo mismo. En esta ciudad se llama Frito, también tienes la línea L y el tramway y la línea U. Entonces está súper bien. Están tranquilos también. Y el precio del metro cuadrado es menos, es menor que el precio del metro cuadrado en París. Ahorita en París está 12.000 euros el metro cuadrado, ¿no? 12.000. Depende, ese es el promedio. Hay más, no hay menos. Lo más barato que puedes encontrar es 10.000, pero el lugar va a estar un poco deslabrado. Sí, con 19 años llego. ¿Qué sentiste cuando llegaste a París? Porque ¿habías viajado antes ya internacionalmente? No, no, era mi primer viaje internacional. O sea, te mandaron como conejilla de indias. Me mandaron o me mandé, porque yo fui la que quiso. Y la familia me decía, no, pero estás muy chiquita, todavía no. Claro, mamá peruana no te va a dejar. Mamá y todos y tíos y un montón de familia pensaban que era muy chiquilla para irme. Pero uno cuando es chulo no te la piensas tanto, no tienes miedo. Claro, sí. Te sientes capaz, te sientes con fuerza. Y tú hablabas francés perfecto ya. Yo no hablaba francés. Entonces era complicado. Yo mandé, cuando mandé mis papeles a la universidad pidiendo que me acepten en la carrera. ¿Te piden una prueba francés? Normalmente te piden demostrar que tú ya tienes un nivel B1, no recuerdo el nivel, pero un nivel como fluente. ¿Ya? En francés. No hablaba francés y te piden este papel, ¿no? En Francia se utiliza algo que se llama atestación sobre el honor. Entonces yo hice este documento que dice atestación sobre el honor. Palabra. De palabra. Entonces yo atesto, certifico que me comprometo. Entonces ustedes me aceptan a hablar francés cuando ya comience el año escolar. Ah, qué chévere. Y con ese papel funcionó. Claro, la France. La Defonse. La Defonse. Y en español, ¿cómo sería? La Defensa. La Defensa. Oh, la Defonse. Ah, la Defensa. Yo soy tío de Caro, pero yo le digo prima porque casi somos la misma edad. Y los dos son economistas. Y han trabajado en el Distrito Financiero de París. Que es loquísimo porque pues nunca te suena Distrito Financiero con París. Pero tiene uno gigante, uno gigante que puedes verlo desde la parte más o desde partes altas de la ciudad. Y este es completamente diferente a lo que te imaginas cuando te dicen París. Mucha modernidad. Ah, nada. O sea, ahí está. Ahí está el Arco de la Defensa, miren. Arco de la Defensa. Y al fondo, al fondo está el Arco del Triunfo. Les digo, es súper interesante ver gente que vive en París, parisinos, en otro ambiente que no sea el turístico. Es muy relajado, muy tranquilo. Es muy, muy, muy tranquilo. La universidad es muy internacional para las maestrías. Ah, no para el pregrado. En general la gente que termina que hace bachelor, ¿no? Sí. No viene. Los extranjeros no vienen para el bachelor. Los extranjeros uno se mueve más para la maestría. Tú haces tu carrera en tu país y la maestría viene. ¿Esto es la única...? En la carrera éramos dos extranjeras. ¿Dos? Sí. ¿Tú y quién más? Y una amiga que era de Grecia. O sea, no hablan nunca español. Ella había hecho todo el liceo francés. Ella hablaba todo bien en Francia. Yo era la única que en verdad no había hablado francés un año antes. Y nadie hablaba español. Poco a poco me fui conociendo gente que hablaba español por acá, por allá. El primer año estuve feliz. Sí, estaba contenta. París es una ciudad linda. Cuando tú tienes menos de 26 años y tú eres estudiante o residente, tú puedes acceder a todos los museos de manera gratuita. Ah, mira. Yo tenía 19, entonces tenía un montón de años para entrar y ahí exploré. Por eso es que te decía, yo he ido a Versalles como seis veces, he ido a Louvre como seis veces también. O sea, es una ciudad rica para un estudiante y para un joven, culturalmente. Yo estaba feliz el primer año. El segundo también. Y de ahí, hubo un año, no me acuerdo, el tercero ha sido, que me agarró un golpe y dije, esta ciudad que es, hace frío, está todo gris. ¿Qué es esto? La gente, no hay salsa, no hay reggaetón. Ahora ya hay, pero en esa época no estaba tan. Y la comida, o sea, tú ya la encuentras cualquier excusa, pero en verdad era porque yo tenía esa nostalgia. Ahí me pegó. En las navidades, los días de la madre, día del padre, los cumpleaños, todo la pasaba yo lejos. Dije, me regreso, me regreso. O sea, la ciudad, digamos, te gustó desde que llegas. Sí, la ciudad me gustó, la onda me gustó. Ustedes tienen carro también, ¿no? Sí, pero usamos el auto todavía. Que ahora sí estamos en París y acá sí tienes que pelear el espacio, pelear el centímetro para, si estás con auto. Ya no estamos ya afuera de, al oeste, en la región metro, en la parte metro de París. ¿Qué tipo te dan cualquier cosa? ¿Qué pasa con la comida parisina, Carolina? ¿Dónde vamos a venir? ¿Dónde me has traído? A ver, si estamos en París se nota, ¿no? Sí, se nota, mira, los típicos, este, inmueble haussmannian, se llama. ¿Por qué? Porque fue bajo la época del ministro, era el ministro, ¿no? Haussmann. Mira, este es el símbolo de París, el gallo. El gallo. El gallo. Es porque está también en la selección de Francia. Es el símbolo de Francia. Claro, ¿por qué? ¿Cuántas veces al año comes comida francesa? No sé, cuando vienen a visitarme, la familia. Porque, a ver, yo justo le preguntaba, pues, quiero comer comida típica de Francia porque yo sé que es mega famosa, es patrimonio cultural de la UNESCO, pero exactamente no sabía que era. Entonces le digo, claro, llévame. Me dice, bueno. Yo pensaba que era un restaurante de la esquina, normal, típico. Me dicen, no. Para ir a comer francesa es que era un restaurante francés y en general son lugares para los turistas. Porque el paquicino típico vamos a comer pizza, vamos a comer hamburguesas, hamburguesas, como te decía, comida griega, thai, otras cosas. Entonces es más como internacionalmente se conoce mucho más. Yo pienso que internacionalmente se conoce la comida francesa por la calidad de los productos, la técnica de cocinar, más que por un plato específico. Como en Perú podemos tener un ceviche o no sé qué. Acá es más el arte a la francesa, el cocinar, si quieres. Esa es carne cruda. Es que no sé. Con más papa frita lo comí. Ya. Es rico. ¿Primeras impresiones? Es rico. Ah. Es como una ensalada. Sí, es una carne sin testa. ¿Pero? No se antes nada, ¿no? No. Sé que es crudo porque todo el mundo me ha dicho que es crudo, pero sigue siendo rico. Porque está aderezado, así, no sé si está bien. Está bien. La verdad es que está bien, sí. Nada, el otro mundo. Y él también le está comiendo algo muy franceso, que es una hamburguesa con queso. Sí. Estamos en el Arco del Triunfo. Y de acá salen 12 avenidas, ¿no es cierto? Sí. Y se siente, ¿eh? Sí. Y se siente la cantidad de gente que sale por todos lados. Y se salen y se meten por todos lados. ¿Por acá era? Por allá. Dinámica, ¿no? Si habla de cambios, ¿qué es lo que ha cambiado más en ti desde cuando llegaste? Uf, el nivel personal que ha cambiado en mí, yo era más como más ingenua cuando llegué. Claro. Yo en Lima no era de salir mucho e irme muy lejos. ¿De confiar? Era confiada, sí. Era confiada, era más ingenua. Y cuando yo vivía en Lima no me movía mucho sola, siempre andaba entre las casas de los amigos, de la familia. O sea, siempre acompañada, siempre en mi zona de confort, digamos. Sí. Y aquí no hay tu zona de confort porque no es tu zona, simplemente. Entonces tienes que hacértelo tú sola y tienes que adaptarte. La gente no es igual. En Lima, en Perú en general, Perón es muy querendón, es muy abierto, te ayudan. Aquí no, acá es tú y tú. O sea, yo si no hubiera tenido abusa hubiera sido un poco más difícil, yo creo también para mí. Y la gente es más fría y un poco, pueden ser un poco bruscos también en el trabajo. ¿Directos? Pueden ser directos o hasta, no sé, hay personalidades secas, digamos. La gente es fría, seca y de pronto tú no estás acostumbrado y yo no estaba acostumbrada a eso en Perú. Entonces al principio me chocaba, me sentía mal, pero ¿cómo lo respondo? ¿Y qué digo? O sea, no me parece justo lo que me está diciendo, ¿cómo reacciono? Y eso te arma el carácter. Entonces el día de hoy yo ya no me dejo. Ya no me dejo. Claro, comenzaste como una y terminaste como otra. Sí, sí, y aparte es parte con la edad. Por el mismo golpe de la sociedad, pues, ¿no? Que te das cuenta que... Sí, comienzas a trabajar y no es lo mismo. Cuando eres estudiante es distinto. Tú estás en otra posición, estás con tus amigos, todos al mismo nivel y el profesor es otra relación. Cuando estás trabajando con los managers, con los jefes, tienes otra relación. Tienes que saber, tienes que poner un poco tu carácter. Y ese carácter, digamos, yo no tenía cuando vivía allá. O sea, conozco muy bien mis derechos, conozco muy bien lo que acepto, lo que no acepto. Tengo mis valores bien fijos, que ya los tenía, pero ahora ya los sé defender, digamos. No sabes, estamos abajo de la Torre Eiffel. Estamos abajo de la Torre Eiffel. No va perfecto. Mira, esto es lo que pasa cuando viví en esta estación de París. Tiene que estacionar así de distancia, parecía perfecto, ¿eh? Al fin grabo acá. Hoy hay una escena de Misión Imposible con Tom Cruise acá, en este mismo escenario. En este puente. Bueno, no estoy mirando. Sí. O sea, por acá corre, o con moto, o con... No, creo que hay una escena de balacera, ¿no? Que se esconden, tipo, atrás de uno, de uno de estos. Pero... De ahí lo voy a buscar y te lo enseño. Está con el fondo de claro. ¿Puedo carnet? ¿Tú has comprado un ticket a la unidad? Sí, este de acá. Pero cuando compras esos tickets, se llama ticket plus. ¿Los pases? No, no. Compras en la máquina, pones comprar 10 tickets. Ya. Tickets de por 10. Ah, ¿y sale más barato? Sale más barato que comprar una unidad, una. Y la otra es que cuando se llama ticket plus, puedes usarlo durante una hora y media en... El metro, el bus, el tramway, puedes ir variando. ¿Te da 10 tickets o te da un ticket? Te da 10 tickets por 20 y tantos euros más el precio. Ya. Pero lo bueno es que el mismo ticket dura una hora y media. Entonces, tú sales, te paseas, vas a comprar, sigue siendo, entre la hora y media lo puedes volver a usar. ¿Y el bus también? Un bus también. Yo puedo usar esto por una hora y media más. Pero es que el tuyo no, porque no es ticket plus. Te has comprado un hito. ¡Tamal! ¡Tamal! París, sin tramburos. Hay que tener cuidado con el pickpocket. Sí, esta línea uno como es, una línea bien concurrida que va a Châtelet, a Louvre. O sea, siempre cosas con cierre. Siempre cosas con cierre, siempre adelante, siempre visible. Si tienes mochila, te sientas, te la pones adelante. Y aún así estés adelante, atento, no estés con el teléfono tipo así. Claro. Nunca sabes. Cuando la puerta se va a cerrar, te arranchan el teléfono y la puerta se cierra. ¿Ah, sí? ¿Eso pasa acá? Sí. ¿De la puerta? Sí. La mayoría a veces son chiquillas. Jóvenes. Sí, adolescentes casi, porque la técnica es que como son menores de edad, la policía no los puede llevar. Y si las llevan, no los pueden retener. Entonces, esa es la técnica que han encontrado. No, pasa en todos lados. Ponen varias, entre varias, te cierran el... Si ponen alrededor tuyo, te cierran un poco el camino y te bolsequian, pues si no te das ni cuenta. Claro. No sientes nada. Claro. Yo pensaba que venías todos los días. A Chatelé no, no, no. Nosotros nos gustan lugares menos llenos de gente. Acá, miren, mucha gente. No hay cosas interesantes para tomar una cerveza, ok, pero nosotros preferimos lugares más aire libre, así. Ah, mira, esto es típico de Francia. ¿El macarrón? No, este no es macarrón, este es choux. Es una pasta de... No, una pasta, perdón. Un... Masa de... ¿Será rico? Sí, es rico. ¿Cuánto está? Hola. Ah, mira, ya. Tú ve el qué sabor quiero. A ver, lo tienes que... Tienes que probar y decirme el qué te gusta. ¿No? Es típico de Francia. El choux es una masa como la... ¿Has comido profiteroles en Perú? Sí. Ya, esa es la masa de profiteroles. ¿Oja? Mmm. ¿Está bueno? Oh, qué rico. Oh, está relleno de cosas. Está relleno de... Es como una crema. Crema de... De la Paris que tú llegaste a la que ahora ves. ¿Qué es lo que más resalta el cambio, dices? ¿O sigue exactamente igual? No sé si exactamente igual. No sé si la ciudad ha cambiado. La que ha cambiado soy yo, entonces los lugares a los que voy no son los mismos. Entonces descubro otras cosas. Veo otras cosas con los otros sitios. Y los precios han cambiado. Oh, los precios han cambiado. Los precios han cambiado un poco también. Los precios han cambiado. Uf, sí. Mira que cuando yo llegué podías comer un que va por 4.50. 4.50. Sí, ahora está 8. O sea, el doble, 100%. Y el metro cuadrado, pues. El precio del metro cuadrado cuando quieres comprar. Es caro, Paris en general, ¿ves, no? Paris es caro. De Europa es la ciudad de las ciudades más caras. Sí, para comer, para movilizarse y sobre todo, sobre todo para vivir. La renta y para comprar. Departamentos, casas. Ayer me he pasado todo el día fuera de París. La ciudad de París y la verdad que es completamente diferente. No encontré ningún estereotipo, ningún estereotipo de parisino. Todo tranquilo, limpito, increíble. No hay olores. Caminas despacio, sin que nadie te apure. Hoy ya estamos en el centro de París. Y tiene absolutamente todos los estereotipos que muestran en internet. Ha habido así por haber. Es que por donde camines, esta ciudad es bonita, ¿ven? ¿Por dónde camines? Estos son los archivos. Y la entrada es gratuite. ¿Gratuite? Gratuit. Gratuit. Muy bien. Y así que hablo un por... 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 Claro, por acá alquilar, ¿cuánto te costaría? Si quieres vivir por el centro de París. ¿Mil y algo? ¿Mil? ¿Mil? ¿Un estudio? No, no, no. Un estudio menos. Un estudio menos de mil. ¿No es tan caro entonces? Bueno, para los... Es que para los sueldos. Es que siempre llevan... ¿Para cuánto ganas, digamos? ¿El mínimo? El mínimo es... ¿Cuánto es de mil? ¿Mil 500? ¿Mil 400? ¿Mil 500 es un mínimo sueldo? Y bruto, ¿ah? Porque te quitan impuestos de ahí. Menos, pero te quitan. Y entonces que te quedará mil y picos. ¿Mil 100? Ah, pues claro. Si está 800 no te ganas para nada. No, no. Un estudio depende. Esta zona es más caro. Pero en París sí puedes encontrar un estudio de 700. El tema es que en París te exigen tener un ingreso. De mínimo tres veces el alquiler. Entonces si el cuesta 600, tienes que ganar 1800. ¿1800? Sí. Para... Ah, para poder... Mínimo. Sí, tiene que ser mínimo tres veces más. Tienes que presentar los JPE cuando alquilas. Tienes que mostrar tu... ¿Cómo se llama? De pago. Tu boleta de pago. Claro. Una atestación de que no estás... Que no has ven renunciado. Una atestación que no estás en periodo de prueba. O sea, que tienes un contrato indeterminado real. Este estacionamiento seguro para bicicletas. 75 euros por año y tienes 50 estaciones en todo París. Sí. ¿De dónde es seguro? O sea... Accesible 7 días de la semana, 24 horas. Y tienes una página donde para saber cuándo... ¿Dónde está? Ah, miren, tienes hasta aire. Ah, sí. Tienes hasta aire y acá está cuando tienes que poner la clave, ¿no? Imagínate. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Antes de la pandemia se quemó. Antes de la pandemia. ¿Y exactamente saben qué pasó? Nunca supieron, ¿no? No, no, todavía no. Hay muchas teorías y las investigaciones. Los rumores dicen que estaban fumando el... Estaban fumando, claro. Estaban haciendo trabajos de refacción en el techo. Ah, ok. Entonces esas cosas se supone que no está previo fumar arriba, ¿no? Claro. Seguridad, porque esa madera es vieja. Y hay una teoría que alguien de los trabajadores fumó un cigarro arriba y basta. Como es tan viejo, basta de una chispa. Claro. Y se fue. Pero hay otras teorías de complot. ¿Sí? Sí. Depende cuál es tu. ¿Te quito por las teorías? Hay muchas teorías, claro. Sí, cuando... ¡Tía Carmen! ¡Marta! Mira, es chiquita también. ¿Cómo se dieron las cosas? Porque mi francés se mejoró muy rápido y entonces yo ya puedo decir que soy bilingüe. Entonces, los primeros cuatro años trabajando fue 100% francés y no tenía cero dificultad, ningún problema. Y la universidad donde estudié también me ha ayudado porque es una universidad que es conocida. Es la Sorbona. Es la Sorbona de París. Es súper conocida, ¿verdad? Sí, es conocida, es una universidad histórica. ¿Cómo funciona ese sueldo? Yo no voy a generalizar en todas las industrias, pero en finanzas, en donde como yo comencé, comienza con niveles de sueldo de acuerdo a la universidad en la que has estado. ¿En serio? Sí. Entonces, tú has hecho tal escuela o tal universidad, el sueldo ya está fijo, escrito. Es este. ¿Cómo un nivel? Ajá. A mí sí me ayudó porque yo estuve, no estuve en el top uno del ranking, pero estuve bien, bien situado, de la mitad para arriba. En 1.045 serían 700 años. Claro, claro. ¿Y tal? 20 años. Ya, entonces son 680 años. Claro, claro. Es que, perdón, no sé, la matemática no sé. Felizmente que estás con 2.0. Yo no soy 2 economistas financieros dueños de la defensa de acá. Ajá, lo que hicieron. Bueno, la Catedral de Notre Dame se demoraron en su tiempo con la tecnología y las herramientas de ese momento. 200 años de construir. Ahora dicen que van a tardar un poquito más de 20 años cuando Macron lanzó la recaudación pues en el 2019. Claro, porque ahora hay muchas más cosas para hacer y muchas más tecnología para calcular también. Pero bueno, qué raro todo esto. 20 años para poder visitarlo. 20 años fuera. ¿Saben lo que me hago cuenta? Es que hay muchísimas ofertas de comida y bebida. Lo bueno aquí es que ponen las cartas de afuera. Por más que estés cansado, no te sientes sin antes ver los precios. Porque hay precios también que son muy, muy, muy altos. ¡Meghan, sí! Mira, estamos comiendo ahorita en un restaurante aquí en París. Y todo viene con papas fritas y ensaladas siempre. Siempre. O sea, es... Y pa' muerto también. ¿Sí? No, acá con esto lo pego porque... Claro, lo pego pero es ensalada, papas fritas en todos lados. Y la verdad es que el servicio es... Yo creo que es porque mi prima habla en francés perfecto. Y acá sí no hay propina. No, no se acostumbra. No se acostumbra. Si tú lo dejas es anormal, digamos. Si tú lo dejas es porque el servicio te gustó. Porque el mesero estuvo buena onda, que no es el caso siempre. Y es buena onda y lo recompensas. La cultura del servicio acá es complicado. ¿Le gusta...? ¿Atender? Sí. No. No, los lugares turísticos yo siento que los meseros están hartos. Claro. Es como que ya, por este, ya. Que venga el siguiente. Y es porque también no dejan mucha propina, ¿eh? Claro, eso es todo, pues. No te dejan propina porque no se acostumbra. Entonces tú no te esmeras. Y como no te esmeras, no te dejan propina. Entonces es un círculo. Es un círculo de ese. Sí. Ese puente ya se llama Puente Nuevo. Que en verdad no es nuevo, sino es que es el primer puente que se construyó en París. Es el puente más viejo, pero lo llaman Pont Neuf. ¿Qué quiere decir Puente Nuevo? ¿Por qué? En esa época no había un puente. Era el primero. Entonces cuando lo construyeron era novedad. Volteamos. Sí. Y este es el Pont de Sa, que era el puente donde antiguamente tenían costumbre de poner todos los candados. El original. El primer puente donde se inició esta tradición de candados. Pero pesaba mucho. No sé cuántas toneladas al final. O sea que es un día, ¿no? Sí. Era mucho peso para el puente, peso constante. Entonces lo sacaron todo y pusieron como una especie de mica. Entonces ya no puedes poner nada. Claro, ahora lo ves y es como un puente normal. Como un puente normal. Pero la gente no ha encontrado otros lugares donde poner sus candaditos. Pero es ilegal. No se puede. Pero la gente no hay que quitar la ilusión al turista. Sí. Y de arranque, ¿cuántas vacaciones te dan? ¿Un mes? De arranque te dan cinco semanas por ley. ¿De entrada? Sí. Las vacaciones en Francia por ley son cinco semanas. O sea, pasan los seis meses y ya tienes cinco semanas. No. Algo así. Son cinco semanas por ley al año. Pero para poder adquirir las cinco semanas tienes que acumular un año de trabajo. Y cuando tienes cargo de confianza, que son los contratos que, por ejemplo, los que yo tengo, que no trabajas por horas sino por cargo de confianza, por misión, por objetivos. Como no tienes horario, entonces saben que vas a trabajar más de las 35 horas que son por ley. Te compensan ese exceso que anticipan que tú vas a tener con días libres. Entonces yo siempre he tenido siete semanas de vacaciones al año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, se acabó el tour, la lluvia, si quieres venir a Lubre sin gente, con tormenta, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie.